El Tribunal Electoral informó que de acuerdo al Decreto 24 del 23 de abril del 2019, las cédulas de identidad personal con el fondo de la bandera que se encuentran vencidas o que están próximas a vencer antes de las elecciones generales tendrán una prórroga hasta el 31 de mayo para facilitar la emisión del sufragio y también para cualquier otro trámite, o sea, para que pueda votar, que requiera de este importante documento. El documento ordena la divulgación del presente decreto y que la Dirección Nacional de Organización Electoral deberá comunicarlo a los miembros de las corporaciones electorales que funcionarán el 5 de mayo. La Defensoría del Pueblo informó que ya están listos para las elecciones generales de este domingo 5 de mayo. Además, tendrán representantes internacionales invitados para participar de estos comicios. Nosotros tenemos un convenio firmado con el Tribunal Electoral que nos permite la observación electoral y en ese sentido vamos a tener más de 300 observadores en aproximadamente medio centenar de sitios de votación, centros de votación y hemos hecho una campaña de sensibilización tanto a nivel nacional a través de medios tradicionales y redes, casualmente, en materia de los derechos a la participación política de la mujer, los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de los privados de libertad.